780 mil personas murieron por consecuencia del COVID, no necesariamente infectados de COVID, sino por consecuencia del COVID asociado con algún otro problema, más los que sí murieron directamente por COVID. La cifra, y la tomamos como cifra oficial, es de 780 mil personas. Una catástrofe, Roberto Gil, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Ciro. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar contigo. Por donde la quieras ver, la compares contra otros países, por cada 100 mil habitantes, por millón de habitantes. Son 780 mil vidas, Roberto. Y con esa cifra que sale del responsable de la estrategia del Estado mexicano para atender el COVID. Expresada en esa silla donde estás sentado. A propósito de una intención electoral, con un cinismo verdaderamente espeluznante, con esa cifra de muertos que tuviste como consecuencia de una política pública que debías de ejecutar con responsabilidad, pues no debieras tener ninguna intención electoral más que rendir cuentas a la nación sobre esa cifra. México se vuelve el país, uno de los países con mayor letalidad por el COVID, por el rango en el que se utilice para medirlo, por proporción de población, por número de contagiados, en el número agregado de las muertes. Y sobre todo queda claro cuál es la consecuencia de esta política errática que siguió el gobierno. Recordemos cuánto se tardaron en activar al Consejo de Salubridad General y los instrumentos que tiene el Estado, el gobierno, para poder prevenir la escalada de contagios. ¿Cuántas veces el responsable, el doctor López-Gatell, jugó con las señales, con los mensajes a la población? La fuerza moral del presidente no sirve para nada el cubrebocas. ¿Cuántos se tardaron en darle a la gente, a la sociedad, instrucciones precisas sobre cómo se iba a comportar el COVID? Las propias estimaciones, tú decías ayer en la entrevista que el escenario catastrófico que había definido el gobierno era de 60 mil muertos. Luego le explicó que no, que fue una frase sacada de contexto, pero bueno. Pero bueno. Hay que reconocer que se trabajó a toda velocidad en una reconversión hospitalaria, razonablemente exitosa, y que a partir del 2021 se lanzó una campaña muy exitosa también de vacunación. Eso hay que reconocérselo también a la autoridad. Sí, pero también en la reconversión hospitalaria tuvieron mucho que ver los gobiernos locales. Y las empresas privadas. Las empresas privadas, recordemos el esfuerzo que hicieron los estados para atender cuando no habían recursos adicionales, les dejaron prácticamente la responsabilidad a los estados. No hubo un solo peso adicional para reconversión hospitalaria. Los estados tuvieron que reasignar su presupuesto para poder atender a los contagiados de COVID. No es cierto que fue solo una determinación y un resultado de la federación. ¿Cuántas veces escuchamos, por ejemplo, a la alianza federalista exigir que la federación canalizara más recursos? Recordemos incluso que no se detuvo la transición hacia el INSABI. Al contrario, en medio de la crisis de COVID estaba el gobierno federal insistiendo en la transición fallida, por cierto, al INSABI. No tuvieron... ¿Fallida? No. Bueno, catastrófica. El INSABI nació, la recomendación del INSABI, el primero de enero del 2020, cuando ya avanzaba, comenzaba a avanzar, cuando hubo en Europa la pandemia de COVID. Es decir, el COVID explotó con un INSABI de dos meses, de tres meses explotó en México. Es una catástrofe. Los estados fueron pioneros o tomaron incluso antes que la federación determinaciones como el uso de cubrebocas obligatorio. Quienes pusieron reglas para, digamos, la suspensión de actividades fueron los estados. Quienes asumieron la responsabilidad inicial del aislamiento de los enfermos, de los contagiados, fueron los estados. Mientras, yo recuerdo eso y creo que aquí lo discutimos muchas veces. Mientras el gobierno federal minimizaba la enfermedad, minimizaba el virus, los estados ya estaban trabajando, sin un peso adicional. Creo que el Consejo de Salubridad General emitió algunas determinaciones, pero nunca se reunió, puedo afirmarlo, nunca se reunió con los gobiernos locales. Nunca. No, no. Entonces, el... No, de hecho, había mucho conflicto con varios de los gobiernos locales. ¿Te acuerdas que varios estaban en aquello que llamaron la Alianza Federalista? La Alianza Federalista empieza como un mecanismo. Empezó con seguridad por tres estados. En el 19. En el 19. Y luego en el COVID se vuelve un espacio para compartir experiencias de política pública para atender el... De hecho, había una reunión sistemática entre los secretarios de Salud de la Alianza Federalista. Y de ahí se hicieron... Llegó a tener 10 gobernadores. 10 gobernadores. Se hicieron muchos pronunciamientos con respecto a las necesidades que tenían los gobiernos. Yo sí creo que hay que decirlo con toda claridad. Esos 780 mil muertos están en la espalda del señor López-Gatell. Porque el área técnica encargada de proponerle al presidente de la República como responsable máximo de la administración pública federal era el señor López-Gatell. Porque él fue el designado por el secretario de Salud para encabezar el esfuerzo del gobierno federal en la atención del COVID. Y que hoy diga que está tranquilo en su conciencia. Y que hoy diga además que merece una oportunidad electoral. Me parece un cinismo pasmoso. El señor López-Gatell debería estar asumiendo responsabilidades por negligencia y omisión administrativas e incluso penales. Eso vamos a hablar en unos momentos porque el abogado Javier Coyo Trejo pidió réplica por lo que dijo ayer el doctor López-Gatell sobre él. Pero bueno.